Hola y bienvenidos a SEVEN, en el vídeo de hoy te contaré 7 datos interesantes y curiosos de Kirk Douglas. Pero, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, subimos entre 1 y 5 vídeos al día con curiosidades sobre actores y actrices. Pese a nacer en Estados Unidos, sus padres emigraron desde Rusia durante los primeros años del siglo XX, huyendo de un convulso Moscú. El rito de iniciación del judaísmo destenado a los varones fue celebrado en dos ocasiones por el actor. A los 13 y a los 83 realizó una fiesta judía, ya que a su juicio había descuidado mucho la religión durante su madurez. A finales de los 80 recibió 50.000 dólares por tan solo citar en un anuncio nipón la palabra café. Sin duda estuvo muy cortizada la palabra en los labios de Douglas. Douglas consumía una media de tres cajetillas de cigarrillos diarias en 1950. Pero abandonó de manera radical la adicción tras la muerte de su padre a los 72 años, a causa de un cáncer de pulmón. El actor al que se le resistía el famoso Oscar recibió en una gala homenaje a Spielberg su estatuilla por su apoyo a Dalton Trumbo durante los años de la caza de brujas. En la séptima temporada de Los Simpsons, Kirk se convirtió en la voz del vagabundo Chester Lampwick durante el episodio El día que murió la violencia. Pese a que aupó el comienzo de Kubrick, su amistad no acabó del todo bien tras el rodaje de Spartaco de 1960, en la que hizo la función de actor y productor. Durante la grabación estuvo a punto de despedir al director. Si te ha gustado el vídeo dale like, compártelo por tus redes sociales y suscríbete al canal. ¡Gracias!